Legado Ayyupukyay, Festival en Familia. Es la oportunidad de compartir, incluir, integrar y disfrutar gratuitamente, una vez al mes, de actividades deportivas, paradeportivas, recreativas, artísticas y culturales. En las sedes Legado Videna, Costa Verde, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Punta Rocas. Invitamos a todas las familias a compartir un día de práctica del deporte, de recreación, de entretenimiento y de encuentro familiar. Abrimos esta infraestructura de manera gratuita y al aire libre. Es un lugar muy grato para pasar en familia. Está muy bonito, todo muy bien organizado. Se van a animar incluso a querer practicar algún deporte. Gracias a las 14.000 personas que han celebrado con nosotros en las tres ediciones de este festival y que esperan con mucha expectativa el siguiente legado Ayyupukyay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!